Debegué, debegué, hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo es ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy junto a ti, que retiras de mí Oh mami, oh mami, mami, blue, oh mami Oh mami, oh mami, mami, blue, oh mami Baby, your forgotten son, oh mami The wonder of the 21, oh mami Sacrify myself, oh mami, without you Oh mami, oh mami, mami, blue, oh mami, mami Oh mami, oh mami, oh mami, mami, blue, oh mami, blue, oh mami, blue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!